En la convocatoria que realmente se resolvió en julio de 2013, dentro de la convocatoria del año 2012-2013, en el proyecto de Rural Tiempo Libre, tengo que decir que se presentaron 58 proyectos. De esos 58 proyectos, 10 proyectos son de la ciudad de Linares, con lo cual eso para mí personalmente es una satisfacción, porque eso supone un 20% del total de los proyectos, teniendo en cuenta la comarca en la cual nos estamos moviendo, y eso es bastante importante. Decir que de esos 10 proyectos que se presentaron en Linares han salido con vistos favorables por parte del patronato, ocho, con lo cual creo que es un buen porcentaje de proyectos que han visto recompensada el esfuerzo, porque lo voy a decir aquí delante de ellos. Han hecho un esfuerzo todos, porque cada vez las cosas hay que presentarlas, como dice la normativa, pero el Club Natación de Linares lo ha presentado muy bien. Es decir, ha sido un proyecto dentro de los 58, que cuando se vio en la comisión dijeron que estaban muy orgullosos de este club y que procedía, por tanto, a esta firma del convenio. Decirle que seguimos en la misma línea, que hay parte del dinero que es beneficio de la caja viene para estas actividades y que le transmito que sigan en esta línea, que nosotros estamos abiertos con proyectos concretos, definidos, que eso por parte del patronato lo ve muy bien. Bien organizado, porque luego hay un control por parte de la fundación, que vendrán a verlo, y nada más. Solamente que estoy muy contento y feliz, pues porque creo que los clubes de Linares están ahí, la fundación está detrás, y bueno, no es porque yo sea de Linares, no, porque ustedes hacen las cosas bien y porque yo creo que se merece la ciudad de Linares que sigamos en esta línea. He visto que ahí traen también, bueno, pues el anagrama de la fundación, ahora el presidente que no nos cuente, y decirle y reiterarle que estamos muy satisfechos por parte de la fundación. Cada día hay más proyectos y dinero hay. Hay dinero porque he dicho anteriormente que parte del beneficio viene de estos proyectos, como ya mismo se va a resolver solidaria, se va a resolver voluntariado, es decir, que es una dinámica que la fundación tiene dentro de su casa. Buenas tardes a todos. Sin duda alguna, pues bueno, agradecer las palabras de Patricio y sobre todo también agradecer al patronato de la fundación Caja Rural la ayuda, la ayuda que nos ha prestado para potenciar nuestro proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto de escuela de natación, cuyo principal objetivo fundamentalmente es potenciar la natación como el deporte más sano que hay, entre comillas. Todos los deportes son buenos, pero la natación en especial tiene unas características muy, muy especiales. Y, bueno, habíamos pensado inculcarle este deporte de los niños desde pequeñitos, ¿no? Así que nuestro proyecto de escuela de natación va dirigido a niños a partir de los tres, cuatro años hasta los siete, ocho años, principalmente. Y ya a partir de esa época, cuando de esa edad, cuando los niños ya, bueno, pues han cogido un poco el ritmo, les gusta el deporte, se inician, pues bueno, se integran más parte de nuestro club como club de competición para participar en distintas actividades, ¿de acuerdo? Pues desde aquí, bueno, reiterar que, bueno, todo el club está satisfecho, contento y agradeciendo de todo corazón a la Fundación Caja Rural la gran ayuda. Sabemos que podemos contar con ellos y, bueno, pues para lo que necesiten y para lo que nosotros necesitamos de ellos, también podemos disponer de ellos. Así que, gracias. El proyecto va dirigido, como he dicho, a niños entre tres y siete, ocho años, ¿vale? Que son niños que no deben estar federados o que no pueden estar federados porque no necesariamente estar federados. Dentro de esa escuela nosotros vamos a hacer varios subgrupos, dependiendo, evidentemente, de las edades y del nivel que tienen los niños. En la actualidad tenemos cuatro subgrupos. Un grupo que le llamamos grupo uno, grupo dos, que son niños entre tres y cinco años, niños que no saben nadar o que se están iniciando, digamos, en el deporte de la natación y otros niños que, bueno, que están un poquito más sueltos, que necesitan apoyo, ¿vale? El otro dos grupos son niños ya entre cinco y siete y seis y ocho años, ¿vale? Con un nivel totalmente autónomo en el agua y cuyo objetivo, pues, nuestro objetivo es que es especializarlos un poco en la natación, enseñarles técnicas, hacer el deporte en condiciones, ¿vale? Para que luego, en un futuro, si quieren, pues, que se incorporen al grupo de competición. ¿Cuántos monitores, cuantos entrenadores? Entonces, todo el tema técnico está coordinado por nuestro director técnico, que es Salvador Herbar. Él, junto con los entrenadores, que son tres entrenadores en concreto, pues, organizan las sesiones y la evolución de los niños, ¿vale? Los objetivos. Se trabaja por objetivos y él es el encargado de valorar los distintos grupos si alcanzan ese objetivo o no ese objetivo. Los grupos más pequeños, es decir, el grupo uno, grupo dos, digamos, cuentan con uno o dos monitores, según necesidades. Hay un grupo que cuenta con dos monitores y otro grupo que cuenta con un monitor. El resto de los grupos con un monitor es suficiente. Grupos, son grupos reducidos, grupos entre 12 y 14 niños, no más, porque la enseñanza tiene que ser de calidad. Si aumentamos el número de niños, evidentemente, la calidad de la enseñanza baja, ¿de acuerdo? Y, en definitiva, digamos que ese es nuestro proyecto, ¿no? Esto se viene complementado con una serie de actividades lúdicas. También, no solamente es nadar para competir o aprender a competir. Evidentemente, a estas edades, la iniciación en cualquier deporte, pero especialmente la natación, tiene que ser un aspecto lúdico-deportivo. Durante varias épocas del año, concretamente las vacaciones, Navidad, Semana Santa, final de curso, bueno, pues organizamos una serie de actividades lúdicas. Dentro de la piscina, le entregamos al niño su medallita, su diploma, en fin. Y la verdad es que, bueno, están muy, muy, muy contentos y, de hecho, bueno, se nos está debordando un poco el número de solicitudes y contamos que eso sí complaza bastante, bastante limitada, ¿no? Ahora mismo estamos en la época de captación, ¿no? Digamos que estamos en la época, durante los primeros quincenas de mes de septiembre, es cuando estamos, digamos, captando para completar los grupos.